Gotson Mantuliz Duda Goitia nació el 10 de agosto de 1988 en Guecho, Vizcaya, País Vasco, pero reside en Berango desde su infancia más temprana. Cursó primaria, educación secundaria y bachiller en el Colegio Gaztelueta, en Lejona. Realizó sus estudios universitarios en la Escuela Universitaria de Enfermería de Lejona de la Universidad del País Vasco, UPV, por la cual es diplomado en enfermería desde el año 2010. En su afán por interesarse siempre por aprender cosas nuevas, mostró siempre un interés desmesurado por la aventura. Quizás por ello, con 16 años decide, por dos meses, viajar a esta Irlanda para trabajar en un supermercado de la cadena británica Tesco. Sus inquietudes le han llevado siempre a compaginar sus estudios con otros trabajos. Ha sido pintor, dependiente de una tienda de surf, camarero en una de las discotecas más importantes del País Vasco como The Image Club, diseñador gráfico o guía de viajes de aventura para la agencia Club Marco Polo. Entre otras cosas, su pasión por la ropa y el diseño le llevaron a embarcarse en un nuevo proyecto. La creación de una marca ecológica que lleva por nombre Hakao y con la que destina parte de los beneficios a luchar por causas benéficas en favor del medioambiente y los animales. El viajar se ha convertido a lo largo de los años en otra de sus verdaderas pasiones. Ha recorrido buena parte de Europa, Turquía, Costa Rica, Argentina, Jamaica, Tailandia, entre otros recónditos lugares.